Rubén, ¿cómo estás? ¿Ya has visto el primer capítulo? Sí, sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bonito. ¿No te ha gustado tanto? Sí, sí, sí. A la gente le encantó. Yo tenía mis miedos porque habíamos arriesgado con el personaje a ser como muy duro, muy bragado contra los ingleses y los alemanes pero luego con ella que fuera como muy delicado, muy... Y funciona. Bueno, y a la gente le ha gustado. ¿Eh? ¿A la gente le ha gustado? A la gente le ha gustado. Bueno, pues también es importante. Eso tampoco será para tanto. Rubén, como esta mañana hemos hablado de Operación Barrinete te he preguntado obligatoriamente por otras cosas que han salido de ti esta semana. O sea, Megan Masbell, una serie protagonista creo que eres. Volver a convertirte en el galán, veremos a ver Rubén Cortada cómo lo va a llevar. Es la primera vez que hago un personaje que de verdad es un galán. Y turco. ¡Ojo! Half, half, turco. ¿Algún día hará Rubén Cortada su acento? Nunca. No persigue. Pero no, o sea, ¿cómo es esto? Había empezado el rodaje y todavía no había empezado nada. Sí, ya, ya, ya estamos. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. Se está yendo muy bien. Las imágenes son espectaculares. Mucho sexo. Mucho sexo. Desnudo. ¡Guau! Sí, sí, sí. Vamos a tenerte todo. Pero tú estás preparado para eso porque la última vez que te quitabas la camiseta la gente gritaba muchísimo. Pues ahora estoy muy bien físicamente. Ah, que estás mejor, vaya. Estoy fit, venga, vamos a... Vaya, es Rubén Cortada. Rubén, por favor, no que me pongo nervioso. Te tengo que preguntar obligatoriamente por esto. Te pregunté en la presentación del Festival de Cine sobre el reencuentro del Príncipe, que si te hubiese gustado, si te gustaría hacerlo en algún momento. Este año presenta una serie, iba después de mucho tiempo en Málaga, y ha causado sensación esa pregunta que te hice. Y hay mucha gente que sí que quiere una tercera temporada. Estoy creando ahí una burbuja con respecto a eso. Yo encantado. A mí el Príncipe me abrió las puertas de esto. Pero tú sabes que tú deberías de estar en Francia, ¿no? O sea, sería como súper raro. ¿Habrá muerto alguien más por el camino? Hombre, o te traen de Francia o hacen el spin-off allí o depende. ¿Volverías al Príncipe? Sí. ¿Y al barrio? Sí. A mí el Príncipe me lo dio todo. Porque siempre voy a estar agradecida al Príncipe. ¿Y estás preparado? No, mis dudas. Aquí todo acaba en agua salada, Rubén. O en lágrimas. No me importa llorar, ¿no? No, ya, ya sé. Rubén, muchas gracias. Eso sí que te digo. Que, por favor, cuando seas el galán, siga siendo igual, por favor. Gracias. Qué lindo. Gracias, bello. Por favor.